Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Esto es publicidad. La parcialidad que vamos a ver a continuación pertenece a un vídeo que se llama La Mujer y Yo, que está a su disposición por 12 euros más gastos de envío. Está a su disposición por 12 euros incluidos los gastos de envío. Si se quedan con nosotros, pueden ver una mayor parte del programa. Muy bien. A veces ella abría las compuertas del odio y de su boca. Como si fuera la cloaca mayor de la ciudad, salían toneladas de mierda que caían inexorablemente sobre todo el mundo. Llamaba a la única amiga que amaba. Le decía impotente al hombre con el cual hacía el amor apasionada todos los días. Después descuartizaba en pedazos pequeños desde el presidente del gobierno y su mujer hasta el camarero del mesón de la esquina y de los hombres decía lleno de amor por él. Los hombres siguen siendo hoy día tan machistas como el siglo anterior y ahora además el siglo XX los hizo casi todos un poco maricones. Y miraba con firmeza a quien estuviera a su lado y le decía no me vengas ahora con que Freud lo hubiera hecho mejor que yo. Porque Freud está muerto y me miraba con intensidad y desprecio como si yo fuera el amante de la muerte. Detente, detente, detente o te daré una patada en el coño que te dejaré seca ahí para siempre. A mí me vas a pegar, a mí. A mí marica no me pegó nunca ningún hombre. Pero se nota, dije casi sin decir, me senté en el borde de la cama y me quedé quieto pensando la frase maravillosa y siniestra que me permitiera pegarle. Y ella, al grito de muerte al traidor, como si lo que pasara fuera, se abaranzó con rabia y fuerza contra las ideas que nos permitían vivir y dijo con un todo lujo bajo un lado en cien años. A mí no serás tú el que me haga una mujer. Yo necesito un macho que tú nunca serás. Y me pegó dos cachetales como si yo fuera exactamente un niño. Y ahí, cuando se hizo la frase, ningún hombre te ha pegado nunca, pero yo soy un marica. Y ahí mismo, le hago como de un derechazo en la mandíbula y le partí la cara en dos pedazos desiguales. Y luego, con la izquierda, le rompí el hígado. Cuando la vi cayendo y no podía alcanzarla con mis puños, le di cuatro o cinco patadas en el culo y luego le pisé la cabeza. Al otro día, los dos en el hospital, yo con un ataque de depresión, seguramente por la culpa inconsciente, por haberle pegado. Y después, en el suelo, cuando ella estaba toda rota, hicimos enamoramiento de lo que hace. Y ella, toda vendada y entablillada, con un agujerito que le quedaba sana al costado de la boca enrojecida, pudo decirme, hoy te amo. Ayer, estuve con un macho verdadero. Yo me sonrojí frente a la enfermera. Y como no deseaba pasar el resto de mi vida en la cárcel, esa misma mañana comencé mi tratamiento psicoanalítico. Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo. Hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y, para él, todo lo mío era insuficiente. Un día, me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca, nunca le había dedicado ningún poema. Yo, esa tarde, lloré con desesperación, pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo, llorar, siempre ha llorado para mí, pero nunca me dedicaste un poema. Yo, ahí, tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerza para hacerlo. Yo, entonces, le pedía que me pegara. Él, esos días, ni me pegaba, ni nada. Él, esas tardes, lo sabía, lo adivinaba. Esas tardes grises, la asesina era yo. Pero él, era verdaderamente cruel. Su crueldad, amigas, no tenía límites. Se quedaba ahí, quieto, como muerto. Días, semanas, meses enteros, siglos y después. Cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma. Él, de golpe, nacía nuevamente al amor. Distraído en un beso, iluminado de caricias, y pasaba entre nosotras. Como una ráfaga, de incendio y velocidad, y fuertes aullidos. Como si amor y sexo, estuvieran uniéndose, precisamente, amigas, en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos, a punto de conocer de lo imposible, un rasgo inexistente, él se quedaba ahí, quieto, como muerto. Y yo llamaba a mis amigas para revivirlo. Y ahí era, donde su crueldad era infinita. Me obligaba, con razonamientos absurdos, y totalmente convencida por sus palabras, terminé haciendo el amor con mis amigas. Y ese goce me volvía perfectamente loca. Y fue también por eso que no le vi más. Comencé a leer sus versos en secreto. Para que nadie viera tanto amor. Pero todo el mundo se daba cuenta. Cuando estaba a su lado, mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado, mi pensamiento para alcanzarlo. Se incendía, tocaba el dolor. Pero yo leía mis versos en secreto, para engañar al mundo entero. Que era su cuerpo lo que amaba. Para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos. 12 euros incluyendo gastos de envío. Esto es publicidad. Pueden escribir un correo electrónico a actividades arroba grupo cero punto info y le diremos qué pasos tiene que dar para realizar el pago. El paso que tenga la visión es enviar el dinero. ¿Nosotros habrás sido un dinero? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Qué más? Un segundo, les vamos a tirar el número de cuenta donde pueden realizar el ingreso del dinero con su nombre y apellidos y nos envían su dirección postal al correo electrónico info arroba actividades arroba grupo cero punto info. Tienen que enviarnos su... ¿A dónde se lo enviaron? ¿Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amarlo inexistente y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí, así que por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormida, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero, primero, tuve ganas de decirle, déjame de joder, o bien, indiferente, que parece poca aventura vivir a mi lado, pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz, cuando pronuncio las vocales, o diosa portadora del dolor, te escucho, soy esa oreja invencible, habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Y ella, tímidamente, recogió la ofrenda y preguntó, entonces, ¿puedo hablar? ¿Decir lo que me pasa por la mente, sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre, a fin de mes me tienes que pagar. Y esa se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? Nada, le contesté, tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcía si saltabas. ¿Pero qué estás diciendo, que yo me retorcía? No, le dije, estoy diciendo que tuviste un orgasmo. Y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el gozo. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor mío, tu bello rostro. Esa belleza donde renace cada vez el gozo. En ese momento, ella me dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega al mar. Gacina que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo, leopardo, seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado era interrumpida y le dije, me respetando. Y ella me respondió con una pregunta. Amas a otra mujer. Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije. Sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo. Y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, ¡Qué aventura que tuvimos anoche! Querido, ¡qué aventura! Muy bien, bravo. ¡Qué película! Es maravilloso. La pintura, la música, la voz, el poema. Es una película completa. Y ahora, una canción. Ahora, una canción. Ahora, vamos a poner una canción. Un día, hablamos del amor verdadero. Este desarreglo, este desarreglo es culpa mía. Porque como, me da miedo salir a la calle. Dije que se hiciera en casa, el espectáculo. Claro, no tenemos micrófono. Estamos todos apretados. No hay luces. Vamos, no encuentres la canción. Estamos desesperados. Bueno, así. Esta. 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 ¿Cuál es la cámara? ¿Vamos a cantar? No. ¿Qué vamos a cantar? A cada coro. A cada coro. ¿Te podemos hacer el coro? Claro, con mucho gusto. La cámara no la mueve, ¿no? ¿Sí? La mueve vuelta. De momento la cámara se mueve. Se mueve aquí. Viajar a hablar de deseos fuertes de la infancia. En el propio centro de la célula, fiera rescarrilada, definitivamente me humanizó. En el propio centro de la célula, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. En el propio centro de la célula, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. En el propio centro de la célula, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. En el propio centro de la célula, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. Fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. Fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada, fiera rescarrilada. Fiera rescarrilada, 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 fiera rescarrilada. ¡Ajada Cruz! ¡Bien, bien, bien! ¡Cruz! Ahora Cruz le toca. Séntate aquí Cruz. Mira, séntate aquí. Límite uno, el amor. ¿Ajada qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Pasa, pasa? ¿Qué van a ver? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama el poema? Límite uno, el amor. Del libro, la poesía y yo. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro, tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba, yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar, registrar lo sublime, y tu música, alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres, Nieve dolorosa y eterna, tu música se detenía para caer, sinfonía final, descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía, quiero inundar con mi locura el universo, y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía, esta mañana te hizo mal jugar a ver quién llegaba más alto con su canto. Le acaricio la frente y le digo, ni te llegué a ganar, dejaste de jugar a lo sublime, asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo. Ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos. Y era divertido cuando fumábamos, ver el humo formaba, ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumamos te pones como un idiota. No haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? ¿La calma del mimbre o la belleza del marfil? ¿Orangután sin voz o cristalino canto inolvidable? Y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar gritando almeja delirante ¡No puedo más! Se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar. Se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir ¡Todo es hermoso! ¡Gracias! Yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrucada, pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ¡Ahora que estás muerta! ¡Quiero que bailes como bailan los peces en el mar las noches que lo poético invade sus entrañas! ¡Ahora que estás muerta! ¡Quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos! ¡Hoy nos quedaremos a dormir en casa! La sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo ¡Se terminó el juego! me digo ¡Ella está muerta! y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellias y frente a mi sorpresa aúlla y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá poema que contenga ese grito cuando volvía cuando volvía despeinada y maltrecha me decía ¡Eres un tonto! me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera vuelo alto cuando volaba te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espanto se anudaba en mis ojos y aterricé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría de la gloria a ver por aquí dicen buenas tardes amigos Ana María Barleta María Vila hola buenas tardes Teresa Poi y Ana María dice que se le congela la imagen y que se le congela la imagen Francisco Carrasco Marchal dice viva la vida y el arte y a media diez bravo bueno llega el espacio de lo mejor o algo de política inesperada doctor ha habido un estudio de ataque que afecta más de 100 países y hay más de 250.000 afectados entre ellos se ha afectado el edificio de Telefónica de España y hay muchos hospitales en el reino exactamente es un lugar más afectado es una nueva modalidad de ataque o es una respuesta de este sentido yo de lo que me di cuenta que creo que un periodista también se dio cuenta es que más fuerte no se sabe eso no es el más fuerte pero yo me di cuenta que no tratan de extorsionar la mente tratan de mostrar a las instituciones de poder ellos también son poderosos una demostración de poder una demostración de poder de la empresa aquí habla de que es a través de un archivo que transmitió un Wikileaks o al menos eso dice en Estados Unidos y que están pidiendo porque el virus se encarga de tomar secuestrar los datos del usuario y que piden un dinero pero han dicho que no hagan eso que no es para cobrar el dinero que es para impresionar ¿qué es lo que dice? no sé no sé bueno es la novedad ¿no? una guerra no sé si caliente como es el asunto ¿no? porque calentar calienta a todo el mundo esto claro pero es como una guerra diferente a la guerra de la finanza es una protesta ¿cómo van a ir pidiendo dinero a todo el mundo que infecta virus infecta cientos de miles no pueden pedir de dinero a todo el mundo claro ¿no? es una empresa no atacan empresas todos los ordenadores de la empresa es una es una es un contrapoder ¿no? la prensa la prensa habla de 200.000 víctimas exactamente he pedido ahora porque me acuerdo a ver 100 países 100 países y 1.000 empresas 100 países y 1.000 empresas es bastante ¿no? sí y además muy diverso porque no es el sector no es solo Europa ferroviario bancos claro y hubo otra otra cosa que llamaba la atención de la actualidad está habiendo muchos sucesos ¿muchos qué? sucesos accidentes atropellos de conductores ebrios que se llevan por delante de la ciclista conductora sí pasó y también una madre que iba con su hijo con dos hijos uno de cinco meses me parece uno de los meses que murió y otro de diez años y va borracha y drogada una madre y la que mandó a los ciclistas también y a mí no no son son y ha vuelto a ver y lo atropelló llama la atención ¿no? es una situación de la actualidad de la situación en la que están las personas las personas están muy nerviosas el otro día por la televisión misma dijeron claramente una entendida que que la población española sufre en un 70% ya viene 70% de estrés una persona estresada nerviosa no piensa en sus cosas no se da cuenta por donde va no piensa en los ciclistas piensa que tiene que llegar no sea que lugar no además hay un incidente y se ve mucho al pueblo también bueno ¿qué crees? que no se ve hay muchas cosas fuera de la ley porque también la burbuja esa que pidió perdió el amarre y murieron murió una niña y la empresa no tenía permiso para instalar el asunto un poco de vacuna además de la depresión general por el estado de cosas de lo que pasa el rechazo permanente de los medios de difusión al psicoanálisis de los tertulianos al psicoanálisis y del estado al psicoanálisis hace que se pueda utilizar relativamente el psicoanálisis y todo eso también es el psicoanálisis no van a currar como dicen el estrés con pastillas creo que quieren hacer algo por aquí Amelia Díaz dijo aplausos Marilín Bodín acabo de unirme a vosotros Teresa Poi genial Clemons Amelia Díaz cuesta hay nuevas modalidades de poder los viejos poderes se ponen a temblar y a Cintia y van a continuar mañana el lunes los ataques del virus y Francisco Carrasco dice exterminios programados exterminios programados y Amelia ahora con respecto al estrés dice el estrés les lleva a beber asesinar sin motivo es urgente el psicoanálisis si podemos recomendar esto es publicidad departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 91 71 758 19 40 porque creemos que el psicoanálisis se puede transmitir por lo tanto si se puede transmitir hay que estudiar porque si no es magia menaza ¿tienes algún chiste preparado? ¿que tengo? ¿algún chiste? si menaza aquí dale uno buenísimo dale un poquito largo una chica se acerca al confesionario en la iglesia buenos días padre soy Teresa ¿me recuerdas? Teresa mujer dichosos los ojos ¿cuánto tiempo sin ver? sí me he sacado novio padre y es un buen muchacho buenísimo padre trabajador sí muy trabajador padre y muy cariñoso así a ver dime ¿qué hace con esto? pues los días de calor nos vamos a las plazas alejadas nos quitamos la ropa y nadamos y chapoteamos y nos abrazamos ¿esnudo? pues claro padre y luego vienen malos pensamientos así padre venimos bien pero follamos y se nos pasa bueno ahora está previsto una canción para por y para Virginia ¿qué vas a cantar? ¿qué vas a cantar? Pepe y la muerte Pepe y la muerte quiero besar tus labios para poder decirle a la mujer que amo que he besado a la muerte en plena boca que no me dijo nada pero tembló y lloró pero tembló y lloró se alzó radiante y bella cual si fuera una hembra desnudo su ceguera y también me besó un beso un beso prolongado el que me dio la muerte y murmuró entre dientes pobre hombre lo amo yo la escuché a medias pero igual pise el freno cuando vio mi sonrisa por decirle que no bajo la cabeza tal vez te avergozada de casi haber pensado que yo iría a morir a reclamar la mía y solo para mí como los hombres hacen con el amor la muerte yo amé con locura le dije todo amor y también con locura quiero amar la vejez sé que me llamarán con cierto frenesí tambores de la muerte y yo podré decirles aquí traigo este trozo de la arena del mar para recordar a amada descendidos en la arena tú me quisiste besar y yo te dije que no y llorando me dijiste si tú no quieres morir para estar al lado tuyo haré de la muerte vida para estar al lado tuyo haré de la muerte vida bueno, ahora para que conversemos un poquitín hemos traído una pregunta del exterior nos ha llegado, menaza, una pregunta del exterior a ver, por favor si un hombre pregunta ¿cómo mantener el deseo sexual en la mujer? ¿en la mujer? si, dice que tiene poca poca actividad sexual porque le parece que su mujer no es muy deseante ¿por qué le echa la culpa a la mujer? bueno, eso sería una primera pregunta pero para él es ella ¿qué le gustaría más? miralo ¿cómo mantener el deseo sexual de mi mujer? bueno, amándola regalándole cosa no discutirle tanto y así todo no sé si lo ha conseguido ¿no? luego ya Broglie aconsejaba en 1900 y las parejas cuando iban a la fiesta tenían que filtrer con otras personas ¿para qué? para que hubiese más deseos ¿qué pasa, no? claro y el deseo sexual es como el deseo en general es siempre sexual porque es con el vínculo con el otro amar al hombre amar la música amar la pintura amar a María amar a Josefa eso es sexual ¿no? también digamos que si hay deseos o por otras cosas también el deseo sexual está ahí metido con el hombre de la pareja ¿no? que vaya ¿no? es muy difícil muy difícil ahora yo creo que es muy difícil que a veces se adormece sí pero hay que despertarlo con psicoanálisis bueno psicoanálisis departamento de clínica nos pueden contactar al número de teléfono a la dirección de mail al número de teléfono 91-758-1940 comienzo a psicoanalizarme no para curar ninguna herida pasada sino para vivir mejor los años futuros ahora ¿qué pan nos ha traído una canción? ¿qué pan nos va a cantar? ¿qué pan? la sabiduría es un arte es como a temblarse en el cuerpo a ver ¿qué pan es? cambiamos cantala y después le ponemos treno frescas mayorias recuerdan el mar mar antiguo donde besé una tarde las frescas entrañas de la muerte después fui una pequeña planta marina haciendo gala de su crecimiento crecí ante la soledad de asteras rocas y solitarios peces abrientos enloquecidos por la soledad la naturaleza ya es sabiado que puede ser otra cosa pensar es lo que necesita el hombre para vivir el hombre para vivir soy entre nosotros el que desata los nudos más lejanos la soledad más que un hábito es una condición de la belleza la sabiduría la sabiduría es una condición de la belleza la sabiduría es una condición la sabiduría y amar a la muerte y amar a la muerte el lugar es lo que necesita el hombre para vivir el hombre para vivir la naturaleza ya es sabiado el hombre puede ser otra cosa el lugar es lo que necesita el hombre para vivir el hombre para vivir el hombre para vivir el cuerpo, aquí dice en este libro que es Freud y Lacan Hablados 1, el cuerpo es ese objeto que se pelea con la historia y con su propio inconsciente, su propio inconsciente quiere su cuerpo para el placer y la historia quiere su cuerpo para el gozo y la producción social y el cuerpo es esa oscilación entre ser un trozo de carne o ser un trozo de palabra, pero no puede dejar de ser un pedazo, un trozo, no hay completud para el ser humano, no hay verdad totalizadora. Unos aforismos. Un hombre solitario no es un hombre, un hombre solitario no es un hombre, no tiene amigos y las mujeres que lo aman lo aman desesperadamente y si no tampoco tiene mujeres. Un hombre solitario de a poco va fracasando en todo. Lo difícil no es tener una política diferente, lo difícil es crear un campo donde la política no sea necesaria. Bueno, ahora Cruz, ¿quieres leer algo? No, Olga va a leer algo. No, pero decía Cruz, te toca hacer una canción. Al sillón. Estábamos bailando tranquilamente cuando llegó la Lola y te besó en la boca y cuando te pregunté qué hacías con esa loca me respondiste cachondo como si yo no importara con esa loca mi amor y amor hacemos locuras varias y después como en el cine nos divertimos con nada y yo te vi tan seguro y yo te vi tan seguro mintiendo como mentiras que me agrade a tu cintura y bailé como querías y la Lola se moría y la Lola se moría de envidia de envidia al ver me move mis ojos y mis cadenas como una actriz como una actriz como una actriz Bueno, que voy a seguir un poquito con el cuerpo. Acá en este mismo libro dice, los samurái tienen una práctica con el cuerpo hasta que sepan manejar las armas. Cuando saben manejar la espada, cuando son capaces de manejar bien la espada, cuando son expertos en el manejo de la espada, se les quita la espada. Todavía no se los manda a la guerra o a pelear. Ahora se los manda a estudiar poesía y filosofía hasta que olviden todo lo que aprendieron en los primeros años de militarismo, donde aprendían a manejar las armas. Cuando se olvidan, mediante la poesía y la filosofía, de todo lo que aprendieron con el cuerpo, ahora la espada forma parte del brazo y ahí ingresan en lo social. El psicoanalista dice que crea, cree que la práctica de la vida no es diferente a la práctica samurái. Y la práctica del psicoanálisis, mucho menos, la práctica del psicoanálisis es casi una práctica samurái. En tanto, ahora ustedes tienen que agrandar su cabeza para entender lo que digo. Y una vez que lo entienden, lo tienen que olvidar. Un poema del libro, notas, diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía. Sobre el amor Es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humo. Es casi en el final donde los amantes creen que todo lo olvidarán. Es casi en el final donde se miran con ardor, pero ya todo es imposible. Es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo. El humo es ahora cenizas, pero no de algún muerto, cenizas de un amor perdido. Clarividencia la del amor, cuando al romperse, acepta haber gozado. Acepta, sin más, en la próxima vuelta, hacerlo diferente. Perdón. Pero no tienes fuerzas. El amor al partir se llevó también el deseo. La ceniza es ahora abono y reemplazable para lo nuevo que nace. De un amor que muere, nace otro amor. El amor ha triunfado. ¡Bravo! 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 A agenda Grupo Cero. Para esta semana preparen los horarios. Jueves 18 a las 17 y 30, horario en España, pero también pueden ver online. La doctora Norma Menaza ofrecerá una conferencia de psicoanálisis con el título Resistencia y Represión. En la sede Grupo Cero, en Madrid, calle Princesa número 13, primero izquierda. Jueves a las 5 y media de la tarde. Resistencia y represión por la doctora Norma Menaza. Salimos de la conferencia y nos vamos al Teatro Quevedo, donde flamenco, tango y poesía, un amor imposible hecho realidad, vuelve a actuar a las 10 de la noche, como todos los jueves. Calle Bravo Murillo, número 18, en Madrid. También lo pueden ver en directo desde Facebook. El viernes 19 de mayo, a las 20 y 30 horas, Los Poetas Despiertos en Acción. Ese concierto que nuestros cantantes ofrecen y que también podrán ver en directo en 8 y media de la tarde, viernes. Y el sábado, a las 8 y 7 de la tarde, hora española. Calculen la referencia horaria. El poeta Miguel Oscar Menaza en directo en el recital de poesía Yo, pecador. 19 horas, sábado, sede Grupo Cero, calle Princesa 13, primero izquierda en Madrid. Y en directo a través de Facebook. Agenda de esta semana. La pueden consultar en la página web. ¿Y el domingo? Y el domingo, por supuesto. Aquí, en las 7 de la tarde, aquí o en cualquier otro lugar. Desde el Centro Neurántico de la Moncloa, Radio Televisión Grupo Cero. Muy bien, nos esperamos el próximo domingo. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. Y la vida enloquecido, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. Y se abalaza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, pasan ese compás. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divino, la porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, 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 controlar.